Si fuera por ti me harías sufrir y así sin pensarlo podrías mentir Si yo nunca fui tu historia de amor No juegues conmigo, es mejor tu adiós Tal vez esto es lo mejor que sufrir de amor No lo hago por ti, no quiero seguir Ya no quiero de ti nada, no puedo creerte nada Vete y busca quien te quiera, quien te aguante a tu manera Por mi parte está perdido, te he dejado en el olvido Tan cansado estoy de ti, es mejor así Sebastián es, es mejor así No puedes luchar contra la verdad Por mucho que llores no voy a cambiar Tal vez esto es lo mejor que sufrir de amor No lo hago por ti, no quiero seguir Y aunque esta noche estoy despierto Puedo decirte que me siento Mejor así Ya no quiero de ti nada, no puedo creerte nada Vete y busca quien te quiera, quien te aguante a tu manera Por mi parte está perdido, te he dejado en el olvido Tan cansado estoy de ti, es mejor así Música 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 Música